Muy buenas gente de tu familia, soy Cate y estamos aquí en la segunda parte, vale, de la casa que estáis viendo de fondo Una casa futurista y bueno, básicamente lo que voy a hacer es mostraros como sería la casa finalizada Algunos detallitos que podéis hacer, el tema del jardín y poco más, vale, espero que este vídeo no dure demasiado Tendréis en la descripción o en algún link de información por la pantalla, de acuerdo, el anterior Para que veáis como he hecho la casa, la construcción, las pautas a seguir Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser terminar de decorar esta casa Así que nada, os puedo mostrar un poco lo que hemos hecho principalmente El piso de abajo no lo he tocado mucho, disculpadme, pero tampoco me ha dado tiempo, vale Tendríamos lo que serían las puertas, he cambiado todo el suelo Podríamos tener por aquí, por ejemplo, una zona para comer, el tema de las librerías Aquí sería el jardín, que ahora pasamos a verlo y lo decoramos Y bueno, podríamos rellenar todo el espacio con lo que nosotros queramos, vale Lo que sí que he hecho más cambios es en el piso de arriba En el cual, bueno, pues tenemos por aquí el tema de los cuadros, que quedan bastante chulos Luego por aquí, pues la zona de cofres, que está bastante guay, muy ordenadito Tenemos los hornos con un poquito de vistas Y luego las habitaciones, que estarían en la parte de aquí fuera de la terraza Que va a ser lo primero que cambiamos Y en la cual tenemos pues esta, que tenemos aquí un cuadro, dos camitas, bastante guay Vemos por aquí un cerdo, madre mía, está todo lleno de animales Y bueno, la habitación de al lado es prácticamente idéntica, de acuerdo Tenemos un cuadro, las dos camas Y ya está, poquito más, quedaría pues poner las decoraciones que vosotros queráis Pero bueno, lo que vamos a hacer, vale, va a ser terminar la terraza Para ello, vais a ver, vale, con las escaleras El detallito que le he dado hoy sería este Que está el detalle hecho, como estáis viendo, por toda la casa, vale Y quedaría bastante guay si no podéis comprobar este lado con este lado, vale Veis que este lado queda como muy vacío, queda bastante mejor Y lo único que he hecho ha sido poner los laterales de la escalera así, vale Y colocamos todas las escaleras para hacer pues como este doble bordillito Que ya veis que bordea toda la casa, de acuerdo Y queda como bastante curioso Así que nada, eso sería el tema de las escaleras Y por último, el tema del cristal Que lo que he hecho ha sido, bueno, lo que voy a hacer Básicamente es poner por aquí cristal para tapar lo que sería la terraza Y que no quede tan abierta, vale Que no dé la sensación de que te vas a caer Y quedaría tal que así Que yo creo que está bastante bonito Luego le podemos poner pues algún tiesto, algún detallito, de acuerdo Pero quedaría bastante guay De cara a hacer una terraza un poco así, más que futurista, moderna, vale Y por último, para acabar esto de aquí Lo que voy a poner son dos losas y dos escaleras Que sería para hacer un arco Pero no llega a ser un arco del todo, vale Es simplemente como algo decorativo A la hora de salir y a la hora de entrar Te queda así el huequecito Que queda bastante chulo Y ya tendríamos acabado lo que sería la casa, vale Tanto por dentro, como los detalles de las escaleras Que lo podéis ver por los bordes, de acuerdo La iluminación, bueno, usado linterna del mar Porque obviamente es que es la mejor Porque queda bastante más integrada Que la piedra esta luminosa del Nether Pero bueno, más o menos veis así la casa Como quedaría El piso de abajo es muy oscuro Habría que ponerle bastante iluminación Pero ya os digo, tampoco quería perder mucho tiempo Así que vamos a ver las decoraciones De la zona de abajo, vale Veis que las losas, bueno, con losas he rodeado también Todos los bordes de la casa No tiene más misterio que poner losas Menos en las esquinas, de acuerdo Las esquinas no Como podéis ver las esquinas están libres Porque le da así un toque más, pues, más cuadrado Que yo creo que es lo fundamental Para que parezca moderna Y bueno, básicamente pues tenemos el aguilla Que veis por aquí, vale Con las luces y tal Rodeando un poquito para darle toque Y lo que he dejado son varios surcos ¿Para qué? Bueno, pues vamos a poner por aquí Potsol, de acuerdo, como estáis viendo Para rodear esta zonita de aquí Que va a quedar, yo creo que Bastante chulo Podríamos, de hecho Llevarlo hasta aquí Y por el otro lado Sería prácticamente una copia Llenamos todo esto de Potsol Y por aquí Otros dos más, vale Perfecto Y luego aquí he dejado este hueco en medio ¿Por qué? Con dos de piedra luminosa Para que ilumine Y lo que vamos a hacer va a ser Como estáis viendo Poner madera, vale Ahora veis para qué nos va a servir todo esto Y por último Lo que tenemos por aquí sería Los caminos estos de hierba Que ya sabéis que Al camino normal con la pala Ahora podemos hacer esto Sería parecido al Potsol Pero a la vez distinto Y sería para hacer Pues este camino que nos lleve Hasta nuestra piscinita Y hasta lo que sería El jardín Que yo creo que está Bastante guay Así que terminamos de colocar por aquí Este caminito Y ya lo tendríamos ¿Vale? La piscina Como veis he puesto Losas De acuerdo La parte de abajo no está Veis que la parte de abajo está hueca Le da como más iluminación Y nada simplemente Pues hay losas blanquitas De acuerdo Y por aquí tendríamos Lo que sería el camino Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a coger Hojas de jungla Que yo creo que son las más bonitas Y las vamos a colocar Por aquí encima Para darle A este paseo Otro toque Ponemos la madera Para que no se elimine De acuerdo Es muy importante Ya paro de decir De acuerdo Pero es bastante importante El tema de la madera Y como veis Pues ya queda aquí Un camino bastante coqueto Para llegar a la piscinita ¿Qué más cosas? Bueno El pozo es para poder poner Rosales Y que quede bastante Más bonita la tierra Como veis parece que es como Tierra abonada Entonces queda Bastante guay Y así pues Tapamos un poquito Esta zona De hecho También he pensado He puesto vallas ¿Vale? Para que no puedan entrar Enemigos Para que sea seguro Pero lo que podemos hacer También es simplemente Llenar todo esto De madera Y poner arbustos De tal forma Que quede un poco tapado El tema de tener Las vallas Y que quede más bonito ¿Vale? Me explico Si ponemos así Veis que si ponemos así Los arbustos Queda mucho mejor ¿Vale? Porque no se ve tanto la valla Entonces lo que podemos hacer Simplemente es llenar Todo esto de arbustos Que ya habéis visto El proceso a seguir Sería simplemente Ir poniendo madera ¿De acuerdo? Si ponéis la madera Todo igual A mi me gusta Por este lado El lado del tronco Pues queda más bonito ¿Vale? Porque si que es cierto Que se ve un poco Pero bueno Que tampoco pasa nada Si no la ponéis Exactamente así Pero sería esto Ponerlo tal que así Rellenamos Con hojas de roble No Con hojas de jungla ¿Por qué? Porque las hojas de jungla Son más bonitas Y tienen como esos puntitos verdes Más claros Y más oscuros ¿Vale? Tiene aquí Varias tonalidades Como podéis observar Que queda bastante guay Porque aquí igual Aquí he hecho Que he usado la de roble Y la de roble Como veis Queda más luminosa La de jungla ¿De acuerdo? La de roble ¿Para qué es? Bueno Porque vamos a poner unos arbolitos Ya de paso Ya que estamos Y de hecho he cogido Esta Tengo ahí madera de jungla Pero no la voy a usar Cogemos esto Y bueno Yo los árboles Prefiero hacerlos Por mi cuenta Porque creo que queda Bastante mejor Así que simplemente sería Pues colocar Esta zonita de aquí Y colocamos A nuestro querido señor árbol Si no desaparecen las hojas Bueno No deberían desaparecer las hojas ¿De acuerdo? Así que lo podemos poner Tranquilamente Por esta zonita Y quedaría mucho más coqueto Y más tapada El tema de nuestra Piscina A la piscina Obviamente le podemos añadir Pues más cosas Tanto toallas Varias cosillas Ahora vemos ¿De acuerdo? Y sería simplemente Para decorar nuestro jardín Quedaría esta zonita De aquí Que como veis Rodeado por arbustos Queda muchísimo mejor Pero tenemos la valla No obstante Para que sea seguro Porque si ponemos arbustos Pues los podemos saltar Nosotros y los enemigos ¿De acuerdo? Es un poco también Para que valga Para supervivencia Porque si no No van a machacar Pero bueno Hecho esto Pues ya tendríamos Nuestra querida piscinita Vale a ver si puedo subir Estamos tontos Mando por favor Vale perfecto Pues teniendo esto así ¿Vale? Que veis que queda Bueno Queda espectacular Alguna cosilla más Bueno pues tenemos por aquí Las orquídeas estas Que podemos poner Si por decorar Un poquillo por aquí Sin ningún problema Podemos poner Alguna floripondia De estas Alguna florecilla Para decorar la piscina Y ya está Y por último Pues si queréis El tema de las sombrillas Que sería simplemente Con Con lanita Voy a poner lana azul Y ya tendríamos aquí Nuestra zona de confort Para tumbarnos Pillamos Unas macetas Que siempre queda bien Ponerte aquí Epa Aquí unas macetas Como si fueran Como se dice Como si fueran unos vasitos Y nada De hecho todo eso Lo último Pues sería Por ejemplo Poner aquí la sombrilla Que yo la pondría Algo de este estilo Bueno Lo podemos hacer una más Hacia arriba Pues a que quedan mejor Las sombrillas Como que quedan Mejor a esta altura ¿Vale? Bajitas Que más altas Pondríamos esto así Y ya está Y quedaría súper cuco Ahora le ponemos Por ejemplo En este colorcito Las alfombras ¿Vale? Creo que sí que se podían poner Sí Efectivamente Las podemos poner aquí arriba No sé si aquí me va a dejar No Bueno Esto sería un prototipo De sombrilla Por ejemplo Podéis poner el tipo de sombrilla Que vosotros queráis Con losas También va al día ¿De acuerdo? Y ya tendríamos hecho Pues nuestra pequeña Nuestra pequeña zonita Súper cuca Para pasar Al sol Colocamos Las losas Estas Que también Quedan interesantes Como sombrilla ¿Vale? Bueno Esto ya sabéis Podéis utilizar ¿Vale? El método que vosotros queráis Hay un montón de sombrillas Pero bueno Esto quedaría tal que así Y ya tendríamos hecho Nuestro jardín Y la casa Totalmente Pues Hecha Y decorada Yo creo que está bastante guay Así que nada El vídeo de ahora Es bastante cortillo Porque simplemente era Para enseñaros las decoraciones Para enseñaros la casa final Los detallitos Como el tema de la terraza Y eso Para que el otro No se me hiciera muy largo Y bueno A la gente que le gustan Los tips de decoraciones Pues oye Ve la casa ¿Vale? A la gente que no le gusta Ver la construcción Ve como queda la casa Y veo unas maneras De decorar Y que queda bastante guay Pero la verdad que Yo creo que está muy chula Y bueno Espero que os haya gustado Así que como siempre En los comentarios Cualquier cuestión Le hay para más que se agradece Tenéis mi twitter Y mi facebook En la descripción Tenéis más construcciones También en la lista La anterior Si queréis ver Como ha construido la casa Que este es un poco más cortito Pero así creo que está interesante Para la gente que le mole Pues el tema de decorar Y esas cosillas Así que nada Creo que la casa Ha quedado bastante guay Y desde luego Bastante moderna Con los cristales Y tal Y yo creo que está muy chula Espero os haya gustado Si tenéis alguna cosa Pues me la dejéis en los comentarios Y nos vemos En el próximo gameplay Gente Chao chao